Me voy Amor, aunque te quiero no vienes Ese será mi castigo por haberte dado mi corazón Me voy, amor, pero de ti nada me llevo Tan solo el dulce recuerdo de que a tu boca yo la besé Quisiera tenerte siempre aquí a mi lado Quisiera tenerte siempre entre mis brazos Para entregarte todo mi amor Música Me voy, amor, pero de ti nada me llevo Tan solo el dulce recuerdo de que a tu boca yo la besé Quisiera tenerte siempre aquí a mi lado Quisiera tenerte siempre entre mis brazos Para entregarte todo mi amor Música 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 Música